¡A la montaña! ¡Preparaos! Conductor preparado Arpillero preparado ¡Cargador preparado! Visión nocturna activada Tanque, una en punto Cerca Impacto confirmado ¡Tasquillo cargado! Triple A, dos en punto Distancia, cuatro, cinco, cero metros ¡Carrión crash! ¡Impacto confirmado! ¡Aguien! T-64, una en punto Distancia, mil cien ¡Ferch, cargado! ¡Impacto! Disponor organizado ¡Impacto confirmado! Tanque, doce, en punto ¡Abro Cajarro! ¡Cargador cargado! ¡Ataque de artillería! ¡Cordenadas! ¡Charlie, cuatro! ¡Destruid! ¡Charlie, cuatro! ¡Rigidido! ¡Abrir fuego! Tanque, trece, punto Cerca Impacto confirmado ¡Casquillo cargado! Triple A, doce, punto Distancia, cuatro, cero, cero metros ¡Impacto confirmado! ¡Casquillo cargado! T-64, nueve en punto Distancia, mil doscientos ¡Impacto! ¡Impacto! ¡Fuego! ¡Impacto confirmado! ¡Impacto confirmado! ¡Casquillo cargado! ¡Casquillo cargado! ¡Casquillo cargado!